El próximo 8 de abril se presentará un evento astronómico único, el eclipse total de sol, el cual será visible casi al 100% en México, sobre todo desde el puerto de Mazatlán, donde la oscuridad se apoderará del día durante algunos minutos. Si no puedes viajar a esta ciudad de Sinaloa, pero no te quieres perder el eclipse, no te preocupes, pues la NASA te lo pone fácil, pues ha creado un explorador de eclipse interactivo que te permite seguir su trayectoria en tiempo real. Otras ciudades donde también se verá al 100% son Torreón, Durango y Monclova. De acuerdo con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, en la entidad el eclipse de sol del próximo 8 de abril será visible hasta en un 60%. Algunas de las recomendaciones para observar este magnífico hecho son nunca mirar directamente al sol, incluso aunque sea parcial, utilizar gafas o filtros especiales para este tipo de fenómenos naturales, de lo contrario, contemplarlo de manera indirecta. Para que sepas qué tan importante es este espectáculo natural, debes tener en cuenta que un eclipse total de sol solo ocurre cada 375 años en un mismo lugar, mientras que los parciales suceden cada dos años y medio.